damas y caballeros sean bienvenidos a una transmisión más aquí en su página lucha libres el 11 su servidor israel bala y que más estamos iniciando estamos arrancando para poder así revivir todo lo que se llevó a cabo en la arena arena tonaltecas el domingo pesado para ser exactos y ahora sí que sean todos bienvenidos aquí sean todos todos bienvenidos porque así es como tan solo estamos iniciando con esta primera lucha y en esta ocasión está acompañando el buen jos daniels muchísimas gracias querido real palace iniciamos el gran evento de la arena tonaltecas donde vemos que llegan ahora sí portando esas camisetas de los rojinegros no podía faltar pues de las celebraciones grandes y aquí también va llegando pues uno de los grandes promesas en guajara jalisco ha pisado la arena esperanza el chaco de oro y también no puede faltar el luchador continental que se ha convertido ídolo en la esperanza es un ídolo en la misma arena la esperanza jos daniels como tú lo comentas continental portando ahora sí una nueva vestimenta anteriormente lo habíamos visto como un luchador con vestimentas que me recordaban mucho a la época de oro de la misma lucha libre mexicana de arte cultura que es esto jos daniels pero ahora sí que estamos iniciando estamos arrancando y pues ahora sí que buenas noticias a todos los que son amantes del deporte yo sé que ya la noticia es bastante vieja comillas comillas pero recordemos que son bicampeones el mismo atlas y pues claramente esperamos que vayan por ese tercero muy en grande el mismo chaco de oros en contra del laxos presión ahí en la antepierna derecha izquierda vuelve a presionar y lo de arriba y impresionantemente buscó ahora sí que tú buscamos en inmediatamente este torniquete antebrazo del mío chaco de oro y seguimos en celebración viva al atlas ahora sí todos les van al atlas yo dejé al américa por ir al atlas ahora sí que hemos tenido pues bueno ahora sí que jos daniels a muchas personas que conocemos le van al atlas al chambelán al al rufián de oro no creo que ese nombre la verdad ni sé pero pues ten aquí quien le va al atlas quien le va al atlas aquí le va al atlas y pues bueno ahora sí que regresando hacia esta lucha así es como tan solo estamos iniciando ve como se lanza con esa plancha el chaco ahora sí que lo está llevando con este túnel no es más ahí con este salto de tigre lo sorprende con ese enganche impresionante lo que estamos viendo vemos como lo lleva impresionantemente ahí espaldas plana no se deja dominar vemos como busca con ese enganche de la lona cuidadito porque chaco de oros le busca la en el relevo hacia el mismo continental así estamos viendo el relevo está entrando continental con ese porte estamos viendo que está llegando blanco y negro estos colores que está aportando en esta nueva vestimenta así es como tan solo lo que debería torear pero error equivocación mi hermano jos daniels ahora sí que está en la boca de los lobos yo creo que así aquí está comentando beto gutiérrez chaco yaco gitano nos está viendo beto gutiérrez nos está viendo también un gran saludo dice arriba el atlas arriba arriba el atlas claro que sí arriba con ese bicampeonato vamos por el tercero porque no ahora sí que el atlas está regresando con todo después de 70 años de maldición y recuerden que esta semana tendremos el evento de colima transmisión en vivo en directo evento completo a través de lucha libre 011 el evento que se vio en manzanillo colima se va a transmitir a través de lucha libre 011 recordando que estuvo la dinastía muñoz y también los mismos de la nueva generación dinamita y claro que sí inmediatamente como lo buscan con ese tremendo patadita inmediatamente cuidadito con continental vamos a ver cómo lo está llevando el mundo ya cogitando tremendo golpe que lo lleva y claro que sí como lo que estás comentando que de real bala que estuvo los ingobernables presentes en colima así es así es ahora sí que vamos a disfrutar hoy por hoy la lucha que estamos viendo en pantalla pero así recordarles que hubo un gran evento en manzanillo manzanillo colima en donde se presentaron grandes grandes representadores de la lucha libre mexicana vimos a un mismo dragon lee también vivimos ahora aposa los dinamitas sansón forastero y cuatrero y pues ahora sí que quédense con nosotros porque esta lucha se está subiendo de intensidad como el mismo continental que sale con esa plancha sube toma la altura se posiciona ahora sí que ya con ese 619 ha llegado con ese 619 el dominio a perfección de juego juego con las cuerdas vuelvo en dominio tras cuerdas chaco de oro 1 2 ahí lo tiene casi no sí sí fue y fue jos danes parecía que no pero sí con todo justo a tiempo bueno a lo mejor no sé pregúntale al jos casas a dos casas el jos casas nos acaba de comentar que no es jos no no es dos casas es jos casas oh my god ahora sí que hoy por hoy es podemos ver cómo se acaba de aventar ese bailecito va directamente me recordó al último guerrero tomó esa altura lo sorprende lo está llevando al esquinero porque no ahora sí que toma esa altura y sale con esa plancha cruzada en el centro del cuadrilátero ante la humanidad ese lazo dual como lo acaba de esquivar como se acaba de llevar esta taclea dual aquí está comentando a manuel heriberto está comentando saludos desde bolivia vemos inmediatamente como ya con ese enganche estamos en transmisión a través de youtube vemos inmediatamente como día con ese enganche con 30 años el amigo oye lo está llevando 1 2 3 gano gano ya gano sí 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 así es ahora sí que le está diciendo sí claro que sí claro que lo acaba va a ganar pero espera jos daña de ahora sí que él no es el que imparte la justicia él no es el que puede contar es el jos casas el dos casos el que tiene que contar pero vemos como hay discusión entre ellos inmediatamente ahí lo lleva continental el dominio a la perfección y el mismo laxos está castigando ahí lo tiene pues castigando pero vamos a ver cómo resulta entre las cuerdas laxos al mismo continental patadita ahí lo lleva al mismo continental y estamos viendo cambio de cámara abajo al cuadrilátero a las acciones que se están llevando ahí estamos viendo como chacos de oro lo están siendo ahora sí que masacrado lo están raqueteando brutalmente ahora sí que lo están paseando por la arena para que así conozca la arena conozca diferente escenario ahí estamos viendo cómo se están subiendo una vez más utiliza las cuerdas a su favor para poder utilizar ese golpe vemos como impresionantemente un saludo para gladis nadie dice es en tonalá claro que es en tonalá para roberto ponce que está comentando es en tonalá arena tonalá arena tonaltecas vemos como laxos están castigando a continental estos jóvenes no se achican el mismo continental en un chaco de oros mientras tanto vamos a ver cómo pues han dejado muy mal en condiciones ya todo está tratando de ingresar al rin está tratando defender y parece que dos casas ahora no está con nadie no ahora sí que yo 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 mejor prefiero que lo que quiten a tu primo jos daniel a tu a tu tío yo que sé que venga la hipócrita o que venga el rufián de hoy es eso ve cómo le lleva con ese 00 gravedad ahora sí que lo acaba de dar con ese sentonazo de la muerte jos daniel como el último guerrero porque no estabilidad especial y ahora sí este movimiento especial perdón y ahora sí que lo está dominando con estilo de cangrejo al estilo de cangrejo lo está dominando vemos ahora sí como están castigando un continental mientras tanto él domina entre estos hombres el compañerismo es ante todo el profesionalismo de cómo lo lleva y lo lleva con ese balance patas voladoras lo acaba de salir en el suelo vemos como lo está tratando de castigar está tratando de sorfear el neolaxus y también jacko gitano buena combinación que estamos viendo por parte de estos dos hombres así es como tan sólo la segunda caída se lo están llevando porque no ahora sí que el esfuerzo la dedicación que tuvieron en esta segunda caída se hace notar y ahí estamos iniciando con la tercera caída vamos a ver quién se va a llevar esa victoria a casa mientras tanto vemos como el mío continental ya sea castigado se equivocó pero vemos como estos hombres que vienen portando el rojo y negro no sé si el continental el chaco de oro deben de ser del querétaro porque yo sí le voy a jacko y al mismo laxos también sí 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 porque no y ahora sí que mi buen jos daniel estamos viendo cómo están dominando arriba el cuadrilátero ni siquiera ni siquiera el mismo chacos de oro le dan alguna oportunidad ahora sí que lo están tomando para llevarlo con ese juego de cuerdas lo levantan al mismo tiempo le abren el compás porque no lo reciben con esa patada para poder así culminarlo y recordarles que en unos momentos más tendremos transmisión a través de youtube johnny rock en contra de targon máscara contra cabellera máscara sí sí arena verdugo nazi un máscara contra cabellera que su bastante bastante reñida hubo de todo y ahora sí que quédense con nosotros porque ahora sí que aquí en lucha libre el selecón se encuentran lo mejor de lo mejor de guadalajara y sus alrededores yo creo que sí hasta de colima también pero vemos ahora sí como yo hoy chocaron choquemundos porque no ojos daniel se está tomando al parecer van a ser una muy bonita estrella que están haciendo pero vemos como les están partiendo lo vuelvo a castigar lo vuelven a raquetear mientras tanto vamos a ver con la patadita que no entretiene el mismo continental está buscando el balance entre las cuerdas vemos como buscan esas tijeras hacia afuera del filo cuadrilátero lo saca con mantequilla oye oye que es eso ve como tan solo nos acaba de engañar josañas ni yo me lo esperaba y sale con este tope entre segunda y tercera continuar las acciones arriba el cuadrilátero ve como lo está engañando también por qué no ahora sí con ese enganche lo llevo con esas tijeras brutalmente sacudiendo lo quitándole el polvo lo tengo una vez más y lo recibo con ese raquetazo llevándolo al mismo esquinero ahora sí se posiciona con las cuerdas como si fuera el mismo casandro y ahora sí lo está llevando con ese enganche sí creo que sí vemos ahora sí como chaco de oro el dominio entre las piernas ha sacado y vamos a ver cómo lo lleva con ese tope josañas lo acaba esquivar continental ahora sí que lo acaba de elevar lo dejó caer al mismo cargo del mismo continental lo tiene lo va a llevar hacia las cuerdas una vez más ve como acaba de deslizar con este juego de espaldas ve con esa marometa que se acaba de dar ahora sí lo está sorprendiendo con esas tijeras lo acaba de cargar como si fuera bebé y ve como tan solo lo está engañando una y otra vez oye ya cojita no parece que el escarita al cielo y lo lleva ahí con ese balance cuidadito lo busca con ese enganche es muy perfecto el mismo continental vemos cómo domina pues de todo en las cuatro cuerdas mientras tanto ya cojita no está percatado de la situación incómoda lo buscan en ese raquetazo inmediatamente busca el aire busca el alto busca ese tremendo giro contornado de tornillo llevados al filo cuadrilátero ese movimiento sublime jos daniels ahora sí que estamos viendo tremenda combinación entre chacos de oro y ve cómo sale con esa plancha continental hasta la segunda porque no se une a la fiesta sale en el público secueve se queda con el ojo cuadrado y ahora sí inicia el conteo por parte de jos casas y va en número tres número cuatro esta lucha va a continuar ahora sí que no se lo esperaban tomaron la mala decisión de subirse justo a tiempos de después de lo acontecido y ahí estamos viendo cómo están tomando estos dos hombres la delantera mariculo reyes saludos para laxos con una manita así y retorno y ya con también laxos y ya con saludos también saludos saludos de donde sea que nos estén viendo y ahora sí uno dos y nada tan solo nada y nos está saludando también mauricio jose gutiérrez manita amor paz ahí están saludando vemos inmediatamente como continental lo hace volar ahí lo vale oye lo lleva el semibombazo vemos como lo lleva ahí gran esquema que están haciendo guau qué fenomenal al parecer esto se va a culminar jos daniel al parecer ya se están rindiendo se rinden y ve como tan solo están acabando con ellos un saludo para no ver nada es que nos acompañan transmisión y así es como termina esta lucha y tendremos los próximos carteles esta semana porque parece que será una semana de mucha guerra porque la guerra continúa aquí en la ciudad de guaujara es una guerra que empezó hace unas cuantas semanas ya vamos para un mes recuerden ngll en contra de nataltecas pero bueno vamos a con el siguiente cartel sí creo que sí tendremos el primera lucha que será espantapájaros en contra de evil dragon mano a mano de locura tendremos también segunda lucha será amperaje pequeño estar en contra de darko y alacra negro lucha super libre entre gladys night y el mismo vagabundo a donde va a terminar lucha super estelar donde tenemos lucha aérea lucha y contra llave y al final lucha extrema calidad guintu y obet junior en contra de cañonero y también el mismo ciris estelar en 3d recuerden en donde arena tonaltecas moctezuma 150 casino las palmas tonalá jalisco ahora sí que los boletos los pueden comprar al 33 30 26 15 95 general 120 niños 2 por 1 recuerden 2 por 1 oye creo que estamos totalmente accesibles a los boletos asistan a este evento de arena tonaltecas a la promotora rompehuesos de san antonio texas y pues bueno ahora sí muy bien jos daniels vamos a pasar con el siguiente cartel si tenemos el próximo cartel de la arena guajara maxima dragon y yeslo en contra de gladys night darko tenemos también segunda lucha entre último nahual vagabundo black phoenix en contra amenaza negra junio indio chiruki y sopec tercera lucha willy bandera jinsu en contra de cometa galáctico y príncipe ángel tenemos lucha extrema de calidad delirio extreme flight en contra de luan attic y también y sobredosis la lucha sobre estelar entre at ngll rayman ruiz santana macabre y luchador sorpresa en contra de cañonero siris obet junior y crazy king luchador sorpresa la guerra continua ngll y arena tonaltecas arena guajara en la arena guajara el 11 de junio en punto a las 8 de la noche ya se la saben esta guerra perdón está continuando hasta dónde va a parar hasta dónde culminará todo esto pero ahora sí que lo están viendo la lucha super estelar grandes sorpresas los mayores exponentes de cada arena se van a enfrentar en la lucha estelar oye que va a pasar mientras tanto un josé mateos que ya comentó palabras para el muchacho herodes que ya fue comentado que es uno de los especiales en esa lucha de sorpresa y pues bueno ahora sí me voy a pasar rápidamente hacia este resumen ahí estamos viendo cómo tan solo se están partiendo las acciones impartiendo las acciones veamos cómo pequeño escorpión lo lleva con ese rodillazo a mis análisis y vemos cómo lo está llevando está buscando cuidadito pequeño escorpión análisis cuidadito el contrato 3 1 2 y 3 y 3 ese jos casas como siempre contando super lento pasando sobre este resumen vamos a pasar rápidamente hacia la lucha semifinal de esta noche y pasamos al siguiente resumen de esta noche donde llegaba pues una de las mejores luchadores yo solamente considero que estoy con torta lucho Gladys Knight es una de las mejores exóticos que hay en Guadalajara y vamos a ver inmediatamente pues el siguiente invitado de la lucha de esta noche que es el niño demonio el mismo Aglemus que ahora sí llega pues con esa camiseta bien portada pues del Atlas que dice en la luz en la luna o algo así si algo así algo algo así como tú lo explicas José Daniels pero estamos viendo a Aglemus feliz contento de que el mismo Atlas fue bicampeón un segundo campeonato ya tiene tres campeonatos y ahora sí vamos a pasar con esa lucha veamos como Aglemus trillaba con esas patadas en cascada cuidadito el referee estaba distraído pero raquetazos raquetazos que se estaban dando se dieron una serie de raquetazos estos raquetazos que está impartiendo le está pasando a Gladys Knight lo está llevando rápidamente con ese tope ve como le está pasando de costa a costa lo sorprendo una vez más porque no le está arrepintiendo las acciones tercer golpe pero directamente se acaba de equivocar se equivocaba a la misma Gladys Knight le jalaba las greñas no es una película de terror tremendas patadas en cascada ahí lo llevaba raquetazo que le daba lo vuelvo también a hacer toma y daca toma y daca veamos como se estaban dando con todo veamos como buscaba brincando por encima de su oponente el mismo Aglemus hacia el mismo Gladys Knight y brinca con el escalita al cielo lo lleva con ese engancho a esa luna buscaban de esquina a esquina de costa a costa está sacando entre la tercera cuerda a la misma Gladys Knight Aglemus llevando con ese raquetazo y ahora si buscaba la altura esa altura que sale rápidamente Aglemus lo lleva con ese enganche y ahora si amenaza con volar pero se desliza como mantequilla se está preparando ahora si que está tomando un poco de costura pero dos casas le acaba de meter el pie oye pero que le pasa a ese esas dos casas que es lo que quiere hacer no se pero yo pienso que el mismo dos casas el mismo dos casas tiene muchos problemas y creo que este se quiere hacer pues luchador le vamos a meterlo de luchador si se mete cualquier rufián ahora que se meta también él oye pero anteriormente habiamos visto algo entre dos casas no y el mismo Tortas Lucho si parece que habiamos tenido pues una percance entre el mismo Joss Casas y vemos como alguien nos esta tratando de asustar a los aficionados pero vamos a ver que va a pasar vamos a escuchar comentarios a ver Aglemus Aglemus no se respira papi dices que GBL sigue mandando pero se ven en tu casa papi porque quiso y empieza para ti y demasiada pero saca al refer saca al refer porque me voy a la madre con él háblale háblale culero que se suba que no sea culo que se suba que no sea culo que se suba que no sea culo dale Bladis dale pues ya no huelga bladis huelga bladis huelga bladis lais 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 que te parece que en 15 días mano a mano se enreda el camino tú y yo solos dale 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 no lo puedo creer y luchas torta lucho está sentado donde está la defensa de torta lucho porque vamos a escuchar al mismo Aglemus no lo puedo creer 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 ya está demostrado quien sigue mandando en estos manos a mano con 13 pinche cocos y y también tenemos a las entrevistas de esta noche y y y Un poco de dificultades técnicas Damas y caballeros, disculpen la tardanza Pero así como tan solo después del acontecido Vamos a pasar rápidamente Hacia unas entrevistas que nos tiene Preparadas el mismo Nuestro compañero Joss Daniels Y ahora si que vamos a agurrar silencio Esta noche los encontrados con Aglimus Vemos que llegas aquí a la arena tonaltecas Ya una sola semana Un enfrentamiento de la guerra que comienza Tonaltecas en contra de NGLL Arena Guadalajara Así es Joss Me recuerdo tiempo Ya que tenía una lesión Algo fuerte Pero estoy de regreso Para acabar de uno por uno Contra todos esos cabrones Que quieran tocarle conmigo Oye, hemos visto que has regresado al 100% Y que más Un poquito más agresivo de lo normal Que te conocíamos antes Ya te había visto a la arena verdugo nazi Pero hoy llegas a la arena tonaltecas Y viene arrebatando la máscara A la luna Clive Knight Pues es una de las reinas De las ídolas de aquí de la tonaltecas Así es Mira Aquí está demostrado En todas las arenas Que me he enfrentado Contra la Llave Knight No ha sido pieza para mí sin cabrón Muy pronto Voy por esta máscara Y van a conocer Al Jotito de Cruzero Existe un mano a mano No me imagino Así es Como se lo dije La siguiente semana No me podré presentar Aquí en arena tonalteca ¿Por qué? Porque yo nada más Estoy para estos pinches ranchos Yo estoy Para unas mejores localidades Pero en 15 días regreso Y en un mano a mano Un super libre Sin referee Sin reglas Vamos a ver Quien es el más cabrón Si el Jotito Ese de Plaza del Sol O su padre Lágrima Trae la bandera Bien puesta De la arena de Guadalajara Porque Sabemos que Ya la próxima semana Es el evento Grande De dos Dos comienzos ¿No? Así es Como lo vieron Hace 15 días Venía representando A la arena FBL Les demostramos A estos pinches Tonaltecas Que no son pieza Para nosotros Y mira ellos He visto varios videos Donde nos estás traicionando A la nueva generación De lucha libre Trayendo Playeras De aquí de la arena Con alas Mira Algo si te voy a dejar claro Como te lo dijo Airextreme Te volvemos a ver Con una camisa de esas Y la vas a pagar muy caro Igual que todos Estos pinos grosos Vamos Pues ya de esta entrevista Traemos la bandera De NGLL Así es Y Pues que más te puedo decir La arena que Quiera de mis servicios Como lo dije En alguna entrevista En tu programa Estamos para esto Y para más Y Pues que dos Sus órdenes La arena que me necesiten No duden Buscarme Para demostrarles De que está hecho Hablemos Unión de Mónica Gracias Esta noche Nos encontramos Con Continental Y Chaco de Oro Vemos que llegan A la arena Tonaltecas Y enfrentan A un Laxu Y Yaco Gitano Que al parecer Venían muy rudos Son grandes rivales Tenemos Una rivalidad De diferentes arenas Y hoy Creo que nos tocó Perder por mala suerte Son grandes rivales Y estuvieron echándole ganas Para poder derrotarnos El día de hoy Vemos que querían Poner la ley Entre ustedes ¿No? ¿Perdón? Querían poner la ley Contra ustedes Y contraatacarlos ¿No? Así es Así es Honestablemente Hoy perdimos el combate Pero Venimos a entregarnos Al máximo Para que la gente Juega con un buen sobre de acá Oye Vemos una buena combinación Entre ustedes dos ¿Les gustaría enfrentar A otras parejas De otras arenas No sé Arena Rubar Topaz Arena Guajara Les gustaría enfrentaros Ustedes como parejas Sí, cómo no Se dieron la oportunidad Estamos dispuestos Oye Vemos que Nos han visto en la arena Esperanza ¿No? Así es Así es Así es Aquí estamos Juntense Cabrón Juntense Cabrón ¿Eh? ¿Eh? ¿A qué me van a hacer aquí Perro? ¿Eh? Esto es toque de hombres No les pintes Cabrones Oye, oye ¿Qué pasó? Creo que eso ha convertido En algo personal ¿No? Estos dos cabrones Quieren un reto Por nuestros campeonatos Pero no valen Pura chingada Los dos Por eso los quiero acabar Cuando me los encuentre Gracias Acabamos de ver Algunas declaraciones Que se han venido a llegar Aquí en la arena Un chaco de oro Y continental Que parece que sus rivales Quieren algo más personal Entre el mismo Yaco Gitano Que ya comentó ¿Qué están haciendo aquí? Y nosotros llegamos primero Pero parece que esto va a llegar No sabemos si va a llegar Una revancha más Que de Redbala Un ágremus Que pues nada Si menos Si con la camioneta bien puesta De nueva generación De lucha libre No sabemos que vaya a suceder Pues este mismo sábado En la arena Guadalajara Donde tendremos NGLL En contra de Anato Antecas Los carteles ya están oficiales Pero mientras tanto Ya vamos a escuchar A nuestro compañero Elbala Porque ya están ingresando Los luchadores Hacia esta última lucha De anoche Si la última lucha José Dan Es la lucha estelar Ahora si que A todas las personas Que están conectando Que se encuentran aquí Están por Vienen por unos luchadores En especial Estamos hablando Nada más y nada menos De Alex Romano De la peste Tapatía Y también El mismo Black Bengali Creo que si Vamos a ver Inmediatamente Y Oh caray Ahora si que llegó El cadáver De ultratumba Pero ya está Que le pasa El mismo Pequeño Star Intentando quitarle La cámara Que es lo que le pasa Con Pequeño Star Oye un Pequeño Star Que hace Se ha encasillado conmigo Que está pasando Pero Mi respeto Para el mismo Pequeño Star Pero vamos a ver Como está ingresando El mismo Cracker Que agilidad Que se está cargando José Gómez Lo está viendo Saludo Un fuerte abrazo Supermecánic Junior Ramírez También está en transmisión Pedro Coronado Luis Lo está viendo Y aquí está ingresando Pues la nueva generación De lucha libre El mismo Kraken El talento de Guadalajara Se hace presente En esta lucha Sobre estelar Y así es como tan solo Estamos viendo Las acciones Por parte de estos dos Jóvenes talentos De aquí De la misma Arena Totaltecas Que ya lo hemos visto En diferentes lugares Los pudimos ver En la arena GDL En la arena Roberto Paz Y ahora sí que Estamos viendo Que una vez más Se están presentando Aquí en la arena Totaltecas Como siempre Con esta energía Con estos movimientos Que a muchos Nos impresionan Con estos movimientos Que nos impresionan Así es como evoluciona La lucha libre Mientras tanto Véngale Están tratando De cubrir a su oponente Vemos como se encaran Ambos cara a cara Y vamos a ver Que va a suceder Porque ya le están gritando Que Kraken Y Pequeño Stark Son hermanos ¿Eh? ¿Qué pasa? Eso es una Falta de respetación Jos Daniels Y ahora sí que Estamos viendo Alex Romano Uno de los integrantes De la peste Tapatía Está llevando Al mismo Pequeño Stark Con estas acciones Lo está zapateando ¿Por qué no? Ahora sí que estamos viendo Un Pequeño Stark Que viene con el rostro pintado O porque no ha comido ¿Qué es lo que pasa con él? Yo la verdad No sé si se hizo Pues nada más y menos Se pegó unos aguacates En la cara O es una quema de aguacate Pero vamos a ver Cómo lo lleva con esa patadita Al mismo Pequeño Stark Así es como tan solo Lo acaban de sacar Del cuadrilátero Jos Daniels Estamos viendo Kraken Cómo se le está Le está apuntando A Black Bengali Se acaba de descuidar Por parte de Black Bengali Ahí estamos viendo Cómo son dos contra uno Lo están llevando Hacia las cuerdas Lo derriban Lo posiciona Y lo lleva Con esas patadas En cascada Vemos cómo el mismo Kraken Ahora sí que ya Usted nos está acompañando Si usted nos está acompañando Carga este joven La habilidad que se carga Mientras Vamos a ver Cómo está tratando El dominio de cuerda Brinca por encima de todo El mismo Kraken Vemos cómo lo trata De dominar Con esas pinzas Pinzas donadas Al mismo Ale Romano Y el mismo Kraken Que va a volar Va a volar Y acaba de engañar Ahora sí el mismo Kraken Qué habilidad De agilidad Que está cargando Un saludo para Continental Que está en transmisión Y Black Bengali Que está a punto de ingresar El pequeño Star Con la crema de aguacate Que se puso en la cara Esa crema Que le va a hacer efecto Para que se vea Más joven El mismo pequeño Star Y ahora sí Estamos viendo Cómo utiliza las cuerdas Escalerita al cielo ¿Por qué no? Lo acaba de sorprender Al mismo Black Bengali Ahora sí Con esas tijeras Directamente Rápidamente El pequeño Star Me está impresionando Este hombre Y así es como Tan solo Alex Romano Y con unas sencillas Lo acaba de derribar Oye Está bonito El camuflaje Que se trae en la cara El mismo pequeño Star Pero vamos a ver Inmediatamente Cómo lo lleva ahí Con espaldas planas Uno, dos No se deja No se resiste Y vamos a ver Cómo pequeño Star Hace lo mismo también Y Black Bengali No me dejó No se deja El mismo Black Bengali Número uno Número dos Número tres Ahí estamos viendo Cómo reaccionaron Justo a tiempo Hubo una buena reacción Por parte de estos dos hombres Y ahí estamos viendo Cómo se están llevando Esta segunda caída Oye Este pequeño Star Que viene Pues modo zombie En la cara No sé si viene En modo zombie La crema de aguacate O no sé qué Lo que traiga en la cara La verdad no lo sabremos Está ahí Lo va a lanzar ahí Contra la barra Lo acaba de lanzar Esa barra En donde venden Las papitas Las salchichas Las mismas cervezas Las coronitas ¿Por qué no? Lo acaba de impactar Y vemos Cómo lo lleva ahí Volando entre los sangres Lo lanza ahí Como vaca punta Y creo que Patas voladoras Ale Romano También está ahí Sobre el ring Black Bengali Pequeño Está reingresando No se deje Y se le sube Como arre caballo Ahora sí Estamos viendo Cómo estos dos hombres Tienen a pequeño Star En serios aprietos Lo están llevando Hacia las mismas cuerdas Ahora sí Utilizan el impulso Para poder elevarlo Dejarlo caer Pero para ahora sí Rematarlo Llevar con esas tijeras En cascada Esas patadas En cascada Está reingresando No crack Enviemos Cómo lanza esas patadas No encontró a nadie La expectativa A la perfección Del nuevo Black Bengali El resorteo Ante la escuela Lo lleva ahí Parece que Kraken Toma la ventaja Vemos cómo lo lleva Con ese enganche Al mismo Black Bengali Ha agarrado la inspiración Enormemente Se ha distraído un poco Con una de las aficionadas Que lo desarró el ojito Al mismo Kraken Pero mientras tanto Vemos cómo Romano Y Black Bengali Se están uniendo Para llevar al mismo Kraken De lado a lado Esquina a esquina Vemos cómo lo lleva ahí Se ha equivocado Israel Bala ¡Mira lo más! ¡Viene! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡No! Le acaba de arrimar Algo conocido Como Camarón Vulgarmente Y ahora sí Que le recibe Segunda dosis ¿Por qué no? ¡Cabecearon! Ahora sí ¡Cabecearon! ¡Cabecearon! Y se están posicionando Lo recibió Con esas patadas Ve cómo tan solo La jugada Le acaba de cambiar Lo sorprendió Con esas patadas En cascada Y él no se lo esperaba Tremenda filamena Que la acaba de conectar Pequeño Está tomando la ventaja Con ese tremendo Lanche Hacia afuera Ese pequeño Star Totalmente loco De remate Ahí estamos viendo Black Vega Lee Platicando con el público Se prepara Apunta Y dispara Con ese tope con hilo Impresionante El vuelo que acaba de hacer No podía faltar Este Kraken Vamos a ver Cómo va a lanzarse Con ese Tornillo Que es lanzado Ese Tope Al estilo de tornillo Rápidamente Estamos viendo Cómo lo acaba de recibir Con esa patada Se viene Cómo lo acaba de llevar Con ese canadien Destroyer Impresionante Lo que acaba de hacer Ahora si el canadien Destroyer Y el conté 3 1 2 Y 3 Que se acaba de acabar Así es como tan solo Se acaba de finalizar Jos Daniels Esta lucha De dos casas Se acaba Con las manos vacías Dice Yo que puedo hacer Yo conté Yo hice mi trabajo Impartió justicia Comillas Comillas Y ahí estamos viendo Cómo estos dos hombres Black Bengal y Alex Romano Se están llevando La victoria en esta noche Black Bengal y Alex Romano Que se han llevado La victoria sobre esta lucha Un gran evento Que vimos en la arena tonaltecas Y ustedes si quieren llegar Aficionados De la arena tonaltecas Al evento De la arena guajara La guerra comienza Ate Arena tonaltecas Encuentro de NGLL Solamente Mande mensajes Al Facebook De arena tonalá Y a José Mateos Para que puedan ingresar Al evento De la arena guajara Este sábado Y asistan al evento De la arena tonaltecas Este nuevo domingo Porque está De chupete La lucha extrema que viene Ahora sí que Mi buen José Daniel Se hemos llegado Al fin de la transmisión Muchísimas gracias A todas las personas Que nos acompañaron Que estuvieron aquí presentes En esta trasnochada Ahora sí Con una disculpa Muy grande Les ofrecemos Una disculpa muy grande A todas las personas Que nos están viendo Ya por la misma hora Pero no se preocupen Ahora sí que Como siempre Estamos al pendiente De traerles Lo mejor de lo mejor De la lucha libre De aquí de Guadalajara De sus alrededores Y esperamos próximamente Estar en diferentes partes Ahora sí De la República Mexicana Y en nuestra parte Será todo Cuídense mucho Nos vemos Hasta la próxima ¿Qué es lo que nos vemos? ¿Qué es lo que nos vemos? ¡Qué es lo que nos vemos! Gracias por ver el video